Muy buenas a todos chicos, chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien y les voy a comentar el capítulo número 8, si me fue a la memoria, sí, 8, de Bochi, la roca. En fin, para hacerles una capítulo número anterior, pues bueno, me gustó el espíritu de Bochi para las nuestras fiestas, porque fue lo más vestido que he visto en la vida. En fin, básicamente, en el capítulo número 7 van a casa Nijika y nuestra querida Ikuyo a diseñar la ropa, la camiseta que van a llevar en los conciertos, que quieren vender y tal. Bastante nice, la verdad, los diseños que habían hecho, sobre todo el de Bochi, que me hizo bastante gracia en full rock. Pero bueno, nada, la verdad, me hizo bastante gracia. Me he usado a una Bochi con otra ropa diferente, se lo veía de putísima madre. Lo del Twister me hizo bastante gracia, que dijo que estaba practicando Twister por si jugaba y tal, increíble. Pero bueno, repito, buen capítulo. Buen capítulo de la que hay a Bochi y la verdad, mejorando poco a poco más, la verdad, lo cual, eso también te hace muy feliz. Ver a Bochi madurar un poco. Madurar no es la palabra, pero verla mejorar poco a poco es muy bonito, así que nada. Veremos qué ha sucedido, o sea, veremos, no, miento. Me he fumado ahí, increíble. Bueno, repito, y nada, la verdad, fue un buen capítulo, diseñaron al final la ropa y tal, muy bonita la camiseta, por cierto. Y poco más que decir, la verdad, me hizo bastante gracia cuando cayeron en caos por culpa de Bochi y tonto y cuyo como... Como es la querida rica. Dice, de gracia. Pero bueno, volviendo al capítulo, vamos. Ambiente río, pues estaba por ahí divagando, pero bueno. El capítulo número 8 de Bochi se llama Bochi y la roca. Vaya por Dios. En el día de la vida, ah, sí, estaban listas para el concierto, claro, me había olvidado. Estaban listas para el concierto las chicas que les toca ahora. Debido al tifón, los familiares, que de hecho toca tifón, que es que justo dice, vamos a hacer teru teru para, teru teru vos o para que no llueva, llueven. Y por tres. Volviendo al tema de este, debido al tifón, los familiares y amigos que se suponía que debían llamar fueron contactados uno tras uno para cancelar. Incluso justo antes del concierto, la audiencia era escasa y enormemente pesado. La banda unitaria dio la bienvenida a su primera presentación en vivo con un grupo de cuatro miembros. ¡Bien! ¡Que es Okuban! ¡Que es Okuban! ¡Que es Okuban! Dios, como toro. A ver, para empezar vemos aquí a Nijika tocando, la vemos, bueno. Primero vamos a ver, vemos aquí a Ikuyo tocando, está cantando la verdad, mi hermosísima Ikuyo. Vamos a Bochi tapada con un... Como puedo así decirlo, un trapo. Luego vamos a ver, mano de Nijika con su amiga y con la borracha y la vemos ahí, está mirando una carta. No sé qué está mirando. Borracha, borracha. Aquí vemos a Nijika un poquito sorprendida, no sabemos a qué está mirando. Ah, sí. Está mirando los micros. Perdón, está mirando los micros. No sé si se refiere a que no está Ikuyo. O es porque está mirando cómo lo hacen aquí la música y tal, cómo lo hacen para que escuche mejor y tal. No sé. No sé, pero bueno. Vamos a ver el triunfo de Kazukuman. A ver qué tal le va a salir a nuestras chicas en su primer concierto, que la verdad tiene... Tiene bastante buena pinta, la verdad, el concierto que van a hacer nuestras queridas Kazukuman. Así que primero, publicidad. Dos. Vamos a ver qué pone en esto. Y nada, la verdad, a ver qué nos trae. ¿Cómo se llama el capítulo? Vamos a empezar. Bochi y la roca, o sea, el nuevo capítulo. Nada, mentira. Muy bien, muy bien, Bochi y la roca. Parece un capítulo de despedida ya, parece como si fuera el final de este set de anime. Pero bueno. Nada, veremos que nos va a estar el capítulo. Repito, tengo bastante ganas de que llegue el capítulo de mañana sábado. Porque quiero ver a mis que se cubran, a ver qué tal debutan en su primer concierto en Liveoo. Así que veremos qué tal. Disfrutad el avance, lo comentamos y lo otro lo hicimos. Así que, ale. Disfrutadlo. ¿Qué es lo que se llama el capítulo? Lo que es lo que creo que es lo que se llama el capítulo. Por lo tanto, no hay que ver los capinos del capítulo. ¿No sea realmente lo que has estado en la parte de abajo? ¿Lo que por qué. Lo que. Vale, están hablando. Está hablando que su cubano, así que. Nada. Menudo comentario, también nacen. También te digo, menudo comentario. Es que tócate los pies. En fin. A ver, vamos a ver los eMAGES primero de todo. Ahora empezamos aquí a Bochi mirando a Nijika, a la hermana y a la hermana viendo los celos celubosos, al final ha llovido, Bochi empapada de la lluvia y tal, vemos que Dio se acaba desmayando sobre encima, bueno se acaba durmiendo sobre Nijika, Bochi se la pela, pero, pero, eso, que ya hay cuyo en plan de, aaaah, yo quería ser ella, en fin, vamos a Nijika en plan animal en el ambiente. Llega Bochi, la mexicana fiestera reggaetonera 10.000, vemos aquí a la borracha y a la hermana de Nijika, a la Tencho, este, Ikuyo tomándose, bueno tomando la foto a, no sé a quién, imagino que sea Nijika, no sé, o a la hermana, vemos que Dio está comiendo, vemos a la borrachita, vemos a Bochi, están unidas todas parece ser, bueno en el capítulo 98 Bochi y a Rock, así que, nada, creo que no hay ninguna imagen más, ¿no? No, vale Te bugues No te bugues Ha bugueado Me cago en porque todo lo que toco se buguea En fin Vamos a ver como, que no está el capítulo 8, repito Si decía carácter Ok A ver, venga, carga Genio, más adelante, si fue un múfalo Que me voy a tragar más aquí en esto que en otra cosa Porque literalmente grabar, o sea, grabar este, traducir lo que más cuesta Venga, carga, va A ver Perdón, es que me acabo de levantar, que me he quedado dormido A ver, va, empezar, vamos a empezar Eh, habla que su cuba, aunque conste, eh Que sea rockero, dices ¿Qué podría ser? Dice Nijika A cosas lindas no podrían sentir lo que sean, dice Ikuyo, ¿verdad? Yo pienso que las patatas son muy rock Dice Ryo Pero eso, ¿te estás diciendo la comida? Sí, porque, bueno, sí, exactamente Las patatas, así que vamos rápidamente a comer las patatas para que sean super rock, todo esto Eh, Tencho, bueno, jefa, dame unas cuantas patatas, no sé qué Eh, ¿te estás pasando con eso? O con los pedidos Pero te juro que de verdad es super rock Bueno, si lo dice a senpai, es que es super, es maravilloso En el próximo capítulo número de Ochi de Rock Ochi de Rock Ochi de Rock Por cierto, las patatas fritas son más rock todavía ¿Te da igual todo esto, verdad? Te da igual todo esto, ¿verdad? Bueno, te da igual todo esto, te da igual decir esas cosas, ¿verdad? A ver, obviamente la misión de Ryo era hacer de que compren patatas, ya está Porque no he comido La única cosa, porque por otra cosa no puede ser En fin Veremos que no será el capítulo número 8 mañana sábado A ver que no será el capítulo nuevo de Ochi, nuevo Y nada, tengo ganas de que llegue el sábado La canción repito Quiero escuchar a que se cuban A la primera vez en concierto Así que nada más Yo que lo dejo y nos vemos, ¿vale? Hasta la próxima